Hola muy buena gente que tal y como están acá el TJ y en el día de hoy vamos a continuar con este evento de la 3.6 Inclimencias del desierto, bien gente vamos a ver por acá que tenemos ya disponible el No cuarto día porque tecnicamente será el tercero pero la cuarta parte por así decirlo Que es Plaga del desierto, conclusión, bien, cerca del lugar de encuentro con los dos eruitos vuelvo a saber si no hay una discusión Y siguen discutiendo esto, bueno vamos a esperar al día siguiente, 8 a 12, vamos a poner por acá la hora Así está bien, así que nada Bien, perfecto Y vamos a ver que es lo que tenemos que hacer, ok Me imagino que tenemos que ir al mismo lugar, efectivamente Así que vamos a usar ahora los ganchos básicamente, estaba por acá mediadamente Me imagino que voy a hacer nuevamente por acá Así que bueno Bien, vamos a usar los ganchos, vamos a llevar y vamos a ver que es lo que tenemos que hacer en esta ocasión Vamos a ver, me imagino que será otra vez combate, no sé Pero bueno, bien, estamos acá Buen día Nos ha dicho que era como para planificar esta ocasión que tenemos que esperar Ok Ya están de nuevo, porque discuten esta vez Bien Señor aventurero Mira Bueno Mal Estamos mal entonces me parece La causa de la productividad de los gusanos de arena Soluciona algo, seguir enfrentándonos los gusanos de arena Estamos en el punto de partida O sea que básicamente los dos días anteriores que hicimos no solo eran de nada Bien Tranqui ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver ¿Te refieres acá en gusos y sida? Bueno Ok Bueno, vamos a ver Que tenemos que hacer en esta ocasión Bueno, aunque realmente no se diría por ahí Ok Tenemos que usar el cañón La conclusión es que tenemos que usar el cañón A ver por acá Estoy listo Vamos a ver Bien Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta ocasión Bueno Usar el cañón Pero si tenemos que hacer combate Si tenemos que hacer una defensa No sé Vamos a ver Ok Comentamente posento de luce de ataque de todos los personajes que usan lanza manobla y espada ligera Bien Menos mal Porque yo No lo que uso Literal Vamos a salir por acá No sé cuánto dura el este Pero bueno Vamos a soltar por acá Es una defensa por ahora Bien Vamos a atacar a todos los enemigos Y ahora qué Se pega Bien Hacia las locas Hacia las locas No, hacia ahí no Hacia acá Por favor Muy bien Muchas gracias No sé si esta también Imagino que sí Bueno Ah, que me falta un poquito Vamos a usar esto que hay por acá Para descargar esa energía Creo que se sacamos Y vamos a continuar Donde acá ya tenemos Otro de estos cosas Para poder defender Bien A ver más enemigos Perfecto Vamos a filtrar acá este hongo Y acá vamos a usar la de caso Perfecto Muy bien eso, eh No tengo la última No tengo la última de caso Juega de vuelta Pero bueno Ese es el problemita ahora No le voy a pegar acá Enseguida Uy, que no le va a pegar Enseguida no le iba a pegar Lo destrozó La idea no es que esté acá Creo que esté acá Por ejemplo ¿Le podrás pegar a los dos? Sí Ese también Por favor No Bueno Vamos a hablar esto ¿Tenemos que bajar ahora o qué? Creo que sí Tenemos que usar ya el cañón Pareciera que ser Vamos a pegarla acá Pumba Bien Ok Hecho Chao Acá el gusano va a estalar Perfecto Desafío completado Vamos a salir Vamos a ver qué es lo que nos dicen Pero imagino que Nos dirán que tenemos que esperar un día más Más que nada Porque falta un día A nosotros lo colgamos ahora Pero yo no lo creo Ya hemos tenido nuestras diferencias Y no pocas La verdad Bueno Muchas discusiones Y golpes Ojo Esperemos que no haya pasado nada Bueno Se puso ahí a A reflexionar Mira Esto es muy extraño Paimon Déjalo estar Lo estar Mira Bueno Ojo eh Bueno Por acá Taparte el evento Sinceramente Creo que esto No Va Me ajero que no A ver Vamos a agarrar por acá Recompensas 80 protegemos No Esto ya sería Mañana En la última parte Así que bueno Gente Nada Nos faltaría solamente El día de mañana Como para terminar el evento Pero nada Parece ser que lo importante Por así decirlo Ya está hecho Así que nada Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Gente Nos vemos Mañana Con la feral esto Y en todo caso Con Otra Parte De Shiningback Pero bueno Nos estamos bien Gente Adiós Adiós